Bueno, este tema lo hice en febrero más o menos, después de que volví de la charla Me emocionó tanto ese lugar y toda esa gente, esa experiencia que fue como muy espiritual Esa misma noche que volví y me gustó mucho ¡Ah! ¡Mira, me gusta escuchar! ¡Ah! Que me duele Tormento, sentimiento Y yo quisiera que mis penas fueran a florir Como las de tu jardín, las piedras rosinas despiertan Se abre y en los cerros, ahí está la respuesta Tan que mis penas van a estar la respuesta Yo sé que cuando llegará el amanecer Me iré Me iré A aquello que me alegra Tiempo, espacio Fuego, una ilusión Con dolor, sentirse En la ciudad que me encanta Hace vibrar nuestro cielo Yo voy a dar el cuento Si no ves Y es la magia de Hoy veo mucho Lo que dice mi corazón Que cuando llega el amanecer Al ser Solo Lo que dice mi corazón Solo Lo que dice mi corazón Lo que dice mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!